En este vídeo te voy a mostrar cómo vaciar el agua de la máscara sin tener que quitártela para que no estés dando por saco en las jornadas de pesca submarina o apnea. ¿Qué tal pescadores? Soy Wolframio de Depescar.top y en este vídeo pues vamos a ver una de las cosas que a mí me traía por el camino de la amargura cuando hacía apnea, pesca submarina y en el submarinismo con botella es fundamental saber hacer la técnica que hoy te voy a explicar. Así que ya sabes, suscríbete porque lo que vas a aprender en este canal te va a ayudar muchísimo a avanzar de una manera mucho más rápida en tus jornadas de pesca submarina. Y este es el caso de los chavales que están conmigo en la academia de Depescar.top. Pues porque sí, porque muchos sabéis que tengo una academia donde imparto un poquillo de clases de pesca submarina y le enseño a los nuevos pescadores todo el conocimiento que tengo en la pesca submarina, en el buceo, en la apnea y en la biología porque sí, también soy biólogo. Y bueno, pues para no enrollarme mal e ir al grano con lo que te iba a explicar hoy, aquí te dejo una etiqueta donde poder echarle un vistacito a todo lo que entra dentro del curso de pesca submarina de Depescar.top aquí en Málaga. Bien, la técnica que te voy a enseñar hoy es una técnica muy sencilla y es lo primero que aprendemos cuando nos estamos formando como buceadores, ya sea deportivos, técnicos o incluso profesionales. Y bueno, pues yo he hecho unos cuantos cursillos de buceo deportivo y llegué hasta Dice Master donde trabajé en un centro de buceo aquí en Málaga y en este centro de buceo me ayudaron a formarme de una manera prácticamente profesional para mostraros cositas de seguridad que aplicado a la pesca submarina nos pueden ayudar en nuestra jornada. Y esta es una de ellas. ¿Cuál es? El vaciado de agua de la máscara. Porque sí, porque aunque los pescadores submarinos estemos en superficie, podamos sacar la cabeza, quitarnos la máscara y demás, es un auténtico coñazo. Pues, ¿qué es lo que hago yo? Pues esta técnica la utilizo principalmente para dos cosas. Primero, sacar el agua que me haya podido entrar porque un pliegue de la máscara por aquí se me haya quedado mal puesto y me entre, que tenga pisado la capucha del neopreno y el agua me esté entrando por ahí. Esa es una de las razones por las que suele entrar agua en la máscara. Otra es que no te quede bien o no sea tu máscara. Y la segunda es, por ejemplo, que a lo mejor se me ha olvidado echarle el escupitajo clásico para el empañado a la máscara. Pues simplemente lo que hago es la levanto un poquito por arriba, así. No sé si se ve de aquí. Ahí. Aquí me echo un poquito de agua que caiga solo el cristal y como estamos boca abajo, lo que hago es pasar el agua por el cristal. ¿Y cómo me quito el exceso de agua que hay aquí? Pues con una técnica muy fácil, es echando aire por la nariz mientras está la máscara bajo el agua. Sí, se puede sacar el agua mientras estamos bajo el agua. Ya lo he dicho, es una técnica de submarinismo. Cada vez que queramos cambiarnos la máscara en el agua porque se nos ha jodido, se nos ha roto, pues muchas veces viene el compañero, nos pega un aletazo y se nos coloca aquí, no tenemos que subir a superficie. Simplemente hacemos esto. Colocamos aquí, imaginaros que esto todo lo tengo lleno de agua, me coloco en una posición donde el agua va a caer a la parte de abajo de la máscara, cerrando la boca, lo que hago es echo aire por la nariz, levanto un pelín con esta ayuda de los dedos para facilitar la salida del agua y así lo que vamos a hacer es reemplazar el agua del interior por el aire que estamos exhalando por la nariz. ¿Que no os lo creéis? Vamos a ver esta técnica como la realizo en una jornada de pesca submarina cualquiera. Pues ahí lo tenéis, una técnica muy sencilla, practicarla cada vez que vayáis al mar, os metéis un poquito, le metéis agua en la máscara, la sacáis por la nariz, por la parte de abajo de la nariz, ¿vale? No me saquéis el agua por la nariz tragando y echándola por la boca, eso es una locura. Y con esto vais a ver que es mucho más sencillo, mucho más cómodo el estar disfrutando de una jornada de pesca submarina de apnea sin apenas quitarte la máscara para nada, porque a mí lo que me pasaba era que cuando se acaba la máscara para quitarle el agua al final te la ponías otra vez y eso era un engorro. Con este sencillo movimiento de exhalar el aire por la nariz y ayudaros con los dedos vais a ver que es mucho más fácil y mucho más agradable toda la jornada de pesca. Si queréis saber un poquito más de modelos, de máscara, de cómo funcionan este tipo de máscaras de pequeño volumen y demás, por aquí os dejo la etiqueta al vídeo que hablo sobre todo esto. Así que sin más dirección lo que tienes que hacer ahora es darle un buen like a este vídeo, escribid en los comentarios si a ti te pasaba esto y no sabías cómo solucionarlo, pues aquí tiene un método muy sencillo. Y ya por último, si queréis también por el comentario fijado en la descripción y demás, os he dejado el enlace a una guía gratuita para que hagáis vuestras estrategias de pesca, para que podáis disfrutar un verano como el que yo os he mostrado en el vídeo anterior del canal. Son pescas a 4 metros de profundidad y en 2 a la hora adecuada se pueden conseguir unos peces de puta madre para poder disfrutar de la pesca submarina en poco fondo como os lo merecéis. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y ya sabéis, nos vemos en el mar, pescadores.